Hola, la cosa política se mueve hoy por los tejemanejes que rodearon la posible renuncia del ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. El ministro llegó a Palacio con esa intención. Anoche el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, se quejó porque el proyecto de ley de Valdíos había sido radicado sin consenso dentro del gobierno y además porque Lizarralde no le contestaba el teléfono. En Palacio la consigna fue desembarrarla, pero sin entregarle en bandeja de plata la cabeza del ministro al senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. Este ministerio parece una papa caliente. Es una cartera clave y los temas que maneja son muy pero muy sensibles. El asunto de las tierras, la restitución, el primer punto de la agenda de La Habana que fue el agrario, los compromisos con campesinos luego de una agitada protesta social. Lo que nos preguntamos es por el pacto que parece casi oficial de dejarles a los conservadores ese cargo. Hace 10 años los azules tienen reservado ese puesto para ellos. Suponemos que esta vez serán muy generosos para salir a defender la gestión de Lizarralde. ¡Qué ministro más errático! Cambiemos de partido. Vámonos a la U. Nos contaron que ya habrían definido la cabeza de lista de la colectividad para el Senado. Sería Joana Salamanca Jiménez, una de las hijas de la ex senadora Gilma Jiménez, quien fue una intensa defensora de los derechos de los niños. A la hija de la excongresista le hicieron varios coqueteos otros partidos como el de la Alianza Verde y los liberales. Y un paso fugaz tuvieron por Colombia los reyes de Holanda, Guillermo Alejandro y la argentina máxima Zorrilleta. La pareja real le dio un espaldarazo al proceso de paz, almorzó con el presidente Santos en la casa de Nariño y recibió todos los honores militares. Los reyes dejarán hoy el país para viajar rumbo a Aruba. Bien, mi dato de cierre tiene que ver con Santo Tomás y su dicho. Ver para creer. Y en todo caso, no olvide Joana. Punto para Robledo. Uno más. Por el caso Liza Raldi. Más noticias y escuchen Noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá.